Mi querido Señor Me hace guantir Como mucho amor Como frenesí Tengo a dar Mi adonación Todo mi ser Y mi canción Yo te alabaré Con pasión Y te enfrentaré Mi corazón Mi querido Señor Me hace guantir Como mucho amor Yo te ofrecí Tengo a dar Mi adonación Todo mi ser Todo mi ser Tengo a dar Tengo a dar Tengo a dar Te oír Tengo a dar